Te cuento las razones por las cuales aseguran Nodal nunca quiso a Cassu como a Belinda. Por supuesto que el rompimiento de esta pareja continúa dando mucho de qué hablar, sobre todo por la manera tan abrupta en la que los dos anunciaron esta separación, sobre todo cuando se trataba de una de las parejas más lindas del entretenimiento internacional y es que con la llegada de Inti muchos esperaban que esta relación se fortaleciera, hasta de boda llegaban a hablar. Lamentablemente esto no ocurrió y aseguran que hay algunas cuestiones con las cuales dicen Cristian Nodal sí, tenía un crush con Cassu, pero nunca la llegó a querer o admirar como a la misma Belinda. Empecemos hablando por la manera en la que se mostraban a través de las redes sociales Cristian Nodal y la cantante mexicana, sobre todo porque sabíamos que Belinda pocas veces mostraba sus relaciones personales y al estar con Cristian Nodal, aunque esto llamaba mucho la atención, los fanáticos lo agradecían, pues aseguraban que existía un amor genuino entre ellos dos. También por supuesto no olvidemos el live que hicieron donde Cristian Nodal decía que los fanáticos de Belinda ya la querían ver embarazada y con un bebé. Al respecto, Beli decía que tenían que hacer bien las cosas, paso a paso y primero comprometerse, después casarse y así pensar en formar una familia, cosa que con Cassu lo hizo completamente al revés. Aseguró en diversas ocasiones que Julieta, como realmente se llama esta cantante argentina, ha sido su crush desde hace muchísimos años, por lo que cuando tuvo la oportunidad de conocerla y poder cantar juntos en un palenque, aprovechó para poder conquistarla. Y aunque sí, lo hizo llevándole su grupo favorito al hotel donde se encontraba Cassu porque no pudo ir a su concierto, pidiéndole consejos a Romeo Santos y que incluso le cantara una canción, así como por supuesto llevarla y traerla para todos lados en su avión privado, dicen que embarazó a Cristian Nodal a la mujer que pudo, no a la mujer que realmente quiso. También se dejaron de ver tantas publicaciones a través de redes sociales y aunque sí subían algunas fotografías y eran invitados a los mejores eventos de moda, aseguran que Cristian Nodal se volvió muchísimo más posesivo con Cassu que con Belinda. Y es que aseguraban no tenía el mismo sentimiento de amor que con la actriz también y que aseguran, bueno, en la llegada de Inti llegó a complicar las cosas, sobre todo porque la pareja prácticamente no se conocía. Tenían muy poco tiempo de haber comenzado con su romance cuando ya se habían enterado que esperaban a la pequeña Inti. Y aunque sin lugar a dudas, la idea de Cristian Nodal de convertirse en un papá joven y de tener una gran familia lo está cumpliendo o está comenzando con este sueño, aseguran que siempre le quedó la espinita de poder formar su verdadera familia con Belinda. ¿Y tú? ¿Qué piensas al respecto? Te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó no olvides en darle like, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas las redes sociales para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente encuentras aquí, en ella y online. Gracias.